Hasta ahora sí, Martín, la verdad que sí. Obviamente que jugamos partidos muy importantes con Lanú y ganamos muchas cosas, pero la verdad que esto es un sueño para todos, ¿no? Y necesitábamos un partido así para poder estar en la final y lo pudimos lograr. La verdad que hasta ahora sí fue el más trascendental porque se ganó a River después de una serie muy complicada y bueno, ahora nos toca la final, ¿no? Pepe, Ariel, felicitaciones. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola, Ariel. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Te tenemos a vos en pantalla y estamos viendo tu partido. Estamos repasando las imágenes de cómo jugaste. Eso lo vimos ayer, lo vimos todo largo, lo analizamos con Martín. Vimos el partido de Pepe San. Si hay una jugada que vos decís, vean esta jugada, a mí me gustó, tener los dos goles, tener la jugada del tercer gol, ¿con qué te quedás, con qué momento del partido te quedás vos de Pepe San? El primer pase que le doy a Román. Ahí yo me di cuenta que estaba bien, que estaba bien porque me tomé un tiempo, le iba a dar el pase antes por el medio del campo, le iba a dar el pase al pie y bueno, me tomé un tiempito y yo vi que Román iba corriendo para adelante y se la di adelante, ¿no? Le di un buen pase y bueno, ahí me di cuenta que... Que estabas bien. Que podía ser una buena noche, ¿no? Que podía ser una buena noche, que estaba bien, que me sentía bien. Ahora vamos a tirarlo para atrás. Lo vas a ir viendo. ¿Tenés un monitor ahí vos? Cuando la veas decís... Sí, sí, tenemos un monitor, Ariel. Es esta la jugada, así nos guías. Ahora vamos a empezar a ver tu partido. Quería preguntarte a propósito, mientras vamos viendo las jugadas, ahora lo vas a empezar a ver, si creés que tus dos goles fueron clave para dar vuelta a River, porque... Ahí está, mirá, ahí la encontramos. A ver, ¿la encontramos? Ahí la encontramos, ahí la encontramos. Sí, es esta, es esta. A ver, es esta, apenas empezó el partido, los siete minutos. Si mete Román... Ahí está, mirá, esa. Este pase, pase claro, claro. Te diste cuenta que estabas iluminado, ¿no? Sí, ahí me di el pase bien, porque era complicado dar el pase ahí. Había muchos jugadores de River y él venía de atrás. Y pensé darle ante la pelota y bueno, me tomé un tiempo y le se la di adelante para que patee al arco y tirar al centro como hizo, ¿no? Qué lindo. La verdad, el fútbol es maravilloso, porque estamos hablando, estamos hablando con Pepe San. Metió dos goles, hizo una jugada formidable para el tercer gol y él se queda con ese pase. Miren, el fútbol es realmente espectacular. Nosotros aquí, Pepe, dijimos que el momento, el cimbronazo, el golpe para River es, se van 2-0, todo muy tranquilo para River, hasta más cerca, si quieren, del 3-0, que en realidad el global era 3-0 más cerca del 4-0. Vos metés el gol cuando van al vestuario, cuando vuelven a lo guapo ustedes, porque fue a lo guapo, en 40 segundos le haces otro gol. Y yo digo que ese momento para mí es clave. River siente el sacudón. ¿Crees que es así? ¿Crees que fue tan importante ese gol a los 40 segundos del segundo tiempo? Yo pienso que sí, yo vi lo mismo. Yo vi lo mismo, ¿no? Porque hubo una pelota media enredada, ahí que se equivocan ellos, me dan el pase a mí, se me enrieda la pelota a mí. Y bueno, justo la punteo para el medio y entra Román solo. Claro. Sí. Y ahí Román se... Otra vez se golpea con Maidana, me parece, y me queda la pelota a mí, hago el gol. Sí. Y ahí yo veo a los dos centrales que medio que bajan la cabeza. Y yo digo, bueno, es el momento de poder hacer algo, ¿no? De poder dar vuelta a la serie, ¿viste? No sé si fue tan así como lo vi yo, pero bueno, me pareció que podíamos dar vuelta a la serie porque ellos miraron para abajo y metieron como una puteadita, ¿viste?